El 24 de septiembre de este año, Gabriela de León Farías, ex consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, interpuso ante Contraloría Interna una denuncia formal contra los actuales consejeros electorales Juan Carlos Cisneros Ruiz, Juan Antonio Silva Espinosa y Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva por la presunta comisión de una falta grave por el desvío de recursos al haber autorizado el pago de su propio finiquito o liquidación que les correspondía y extiende la denuncia contra el resto de los consejeros que aprobaron el anteproyecto de presupuesto del IEC para el 2025. Indica en la denuncia que el 12 de septiembre la mayoría de los consejeros, excepto Oscar Rodríguez Fuentes, aprobaron el mencionado anteproyecto autorizando en él la partida 15-202 con una cantidad de $3.715.528 proyectada para el pago de liquidación a los tres consejeros antecitados que el próximo año concluyen su periodo en el IEC. Por tanto, queda claro que los tres consejeros beneficiados aprobaron sus propios finiquitos. Como fundamento, expone que un procedimiento similar se le aplicó a ella por parte de la Contraloría Interna que le imputa la probable comisión de una falta grave por desvío de recursos por haberse autoaprobado el pago del finiquito que le correspondía al concluir su periodo como consejera presidenta. Señala que basados en que se trata de los mismos supuestos en ambos casos y ante el inminente daño irreparable al patrimonio del instituto por la presunta comisión de una falta grave por parte de los tres consejeros que se autoautorizaron su finiquito, solicitó que se dicten medidas cautelares consistentes en ordenar que en caso de que se apruebe el presupuesto del 2025 del IEC, se suspende el pago de los finiquitos o liquidaciones a Juan Carlos Cisneros, Juan Antonio Silva y Beatriz Rodríguez. Entrevistado sobre ese caso, Rodrigo Paredes Lozano, consejero presidente del IEC, dijo que efectivamente a Gabriela de León se le investiga por autoaprobarse un millón ciento sesenta y cuatro mil pesos como finiquito cuando terminó su periodo, pero que por otro lado, hasta ese momento el IEC no ha entregado ni autorizado ningún finiquito a los mencionados tres consejeros. No hay ninguna malversación de recursos porque... Ella dice que hay una malversación, un robo regulado y bueno, dice un fin en la demanda, ¿no? Sí, vimos esa parte, pero ni siquiera el Congreso del Estado ha autorizado el dinero, ni siquiera lo tenemos, o sea, es... ¿cómo van a señalar ese tipo de situaciones cuando todavía no sucede, en verdad, cuando el Congreso del Estado no nos ha autorizado un solo peso para el 2025? Además, defendió la aprobación del anteproyecto del presupuesto 2025 señalando que esos 3.7 millones de pesos que se están solicitando fueron incluidos dado que toda institución pública debe tener un monto de recursos para cualquier contingencia laboral, ya sea de consejerías o trabajadores administrativos que en términos de la Ley Federal del Trabajo tienen derecho a un finiquito o liquidación por el tiempo que elaboraron, por lo que piensa que más bien la denuncia obedece a algún tipo de venganza. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.